únicamente que le pegue por fuera Boca arma una barrera de tres jugadores ¡Dale, Coco! ¡Gol de Atlético! ¡Dale, Coco! ¡Gol de Atlético! ¡Gol! ¡De Atlético, te ocupan! ¡Gol de Atlético! ¡Toledo, Toledo! ¡Toledo, Toledo, Toledo! ¡Ay, si no es libre para gimnasia! ¡Ahí le pegó a la mierda! ¡La tiró! ¡Dale, Coco! ¡Dale, Coco! ¡Dale, vos! ¡Golazo de Toledo en cabeza! ¡Atlético, Tucumán 1! ¡Atlético, Tucumán 1! ¡River 0! ¡Meniores, en este momento! ¡Con este resultado hay partido de ese empate! ¡Falta el gol de Boca! ¡Falta el gol de Boca, carajo! ¡Ya va a venir! ¡Ahí va a venir! ¡Porque la gente lo lleva! ¡Ahí viene el gol de Boca! ¡Vamos, Boca! ¡La gente tiene que llevarlo! ¡La Boca ya sabe que está perdiendo River! ¡Ahí controla la pelota! ¡Vale, Paul! ¡Pole para adelante! ¡La concha de la lora! ¡Le comete la infracción! ¡La tiene Paul Fernández! ¡Vario Brapol, falta! ¡Cello, no hay amarilla ahí! ¡Cello, no hay amarilla ahí! ¡Entre Piquitipuaca, tres veinte minutos! ¡La salida es para qué? ¡La salida es para gimnasia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hay salida para gimnasia! ¡Sí! ¡Uno a uno! ¡La controla la viene buscando el hombre de gimnasia! ¡Pelota que finalmente es para Boca! ¡Tiene que reponer! ¡Tiene que salir Boca! ¡Ahí se viene Campuzano, encaró Campuzano! ¡Va a llegar al fondo, encaró Campuzano! ¡Penal! 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 ¡Tello dice que no! ¡Hay un penal clarísimo, me parece! ¡Tello, no! ¡Recontra penal la concha de Tormana! ¡Es muy claro el penal! ¡Es muy claro el penal! ¡Enorme, Daniel! ¡Tello que está al lado dice que no, Horacio! Nuevamente, Boca llega, una jugada para analizar con el microscopio. Para mí hay un toque, pero para Tello no hay. ¡Ahí se viene Fabra! ¡Fabra se la dio para el gordo, gordo para Tello! ¡Pega el pelotón! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de bolizo! ¡Qué pedazo de bolizo! ¡Gol de TV, carajo! ¡Gol del negro TV! ¡Gol de TV! ¡El de la Villa! ¡El de Boca! ¡El que soñaba con ser jugador de Boca! ¡Y que ahora le está dando el campeonato a Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡La puta madre que lo reparió! ¡Qué gol hizo TV! ¡Un gol extraordinario! ¡Grande TV! ¡Grande Boca! ¡Vamos Boca, carajo! ¡Cantemos! gol de boca 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 le hizo a ustedes en la noche de Maradona en la noche de Riquelme faltaba el tercer ídolo de Boca faltaba el negro a ustedes Carlitos a ustedes carajo Carlitos a ustedes le está dando el campeonato a boca apareció a ustedes si está Riquelme si está Maradona como no iba a estar ustedes le dio un chupón Diego y le pasó todos los efluvios le pasó toda la energía positiva el chupón de Diego hizo efecto para que ustedes pongan el 1 para Boca 0 para gimnasia apareció a ustedes apareció a ustedes si apareció a ustedes adentro adentro gana Boca gana Boca 1 a 0 lo hizo TV que feliz me hace que feliz me hace cada vez que grito un gol de Boca cada vez que grito un gol de TV en esta noche de tantas emociones en esta noche donde lloramos tanto ahora estamos disfrutando que está ganando Boca carajo y que está cerquita cerquita carajo que feliz me hace ser hincha de Boca la puta madre que los parió viva Boca carajo un minuto 10 la noche de Maradona la noche de Riquelme la noche de Tevez el chupón que le dio Maradona a Tevez dio resultado el chupón de Maradona a Tevez dio resultado le transmitió energía para que Tevez saque un zapatazo de otro planeta y transforme esto en apenas 50 segundos quedan 50 segundos va a ganar Boca en 50 segundos va a ganar Boca ¿cuántos quedan allá Coco? ¡Oh! 50, 50 segundos 50 segundos y está empatando allá un atlético de Tucumán acá está ganando Boca la viene buscando Villa la controla ¡La cara! encara Villas ¡Ay! que lástima que Villa no pudo encarar aquí quedan 30 segundos señores poneme soy feliz poneme soy feliz carajo poneme que soy feliz poneme que soy feliz en 50 segundos va a ganar Boca en 50 segundos va a ganar Boca ¿cuántos quedan allá Coco? ¡Oh! 50, 50 segundos 50 segundos y está empatando allá un atlético de Tucumán acá está ganando Boca la viene buscando Villa la controla ¡La cara! tiene Villa encara Villas ¡Ay! que lástima que Villa no pudo encarar aquí quedan 30 segundos señores poneme soy feliz poneme soy feliz carajo poneme que soy feliz poneme que soy feliz ¡Soy feliz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiempo cumplido! ¡Tiempo cumplido! ¡Terminalo! poneme soy feliz de fondo ¡Quiero soy feliz! ¡Quiero soy feliz! ¡Quiero soy feliz! ¡Está ganando Boca! ¡Está ganando Boca! ¡Tiempo cumplido! ¡Tiempo cumplido! ¡Tiempo cumplido! ¡Tiempo cumplido! ¡Terminó! ¡Terminó Tucumán! ¡Terminó Tucumán! ¡Terminó Tucumán! ¡Terminó Tucumán! ¡Terminó Tucumán! ¡Tiempo campeón! 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 BOCA CAMPEÓN BOCA CAMPEÓN BOCA CAMPEÓN BOCA CAMPEÓN CARAJO BOCA CAMPEÓN CARAJO BOCA CAMPEÓN CARAJO Es lo más grande del mundo Gracias vieja Gracias, vieja, por ser bichadoca, vieja querida Gracias, mi vieja querida ¡Qué alegría, vieja! Boca es el mejor del mundo ¡Qué lindo, vieja! Gracias, mi amor Gracias, Boca Tanta alegría, vieja Tanta alegría Gracias, Boca Gracias por tanta alegría Gracias, Boca, campeón ¡Qué noche soñada! ¡Qué noche divina! ¡Qué noche divina! Jamás pensamos vivir esto Un mano a mano Gracias, Dios Gracias, vieja, ya festejando en el cielo ¿Qué me decían? No le doy hola a tu viejo Gracias, Marcelo Gracias, Julito ¡Vamos, Dani! ¡Qué noche! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, Julito! Gracias, Horacio Gracias, querido, vieja Mira, Julito, acá ¡Qué noche, Julito! ¡Qué malo podemos pedir! Te lo dije, lo dije, Daniel La noche perfecta ¡No sé, perfecta! La noche perfecta La noche inolvidable ¡Se iba a dar, carajo! Está el Dios de la tierra Pero el Dios de arriba se acordó E hizo justicia Porque le voy a decir una cosa Se puede engañar a todos a veces Algunos siempre Pero no a todos siempre ¡Basta de chorearnos! Boca es demasiado grande Para que nos choreen ¡No te dio el cuero! ¡No te dio el cuero! ¡Sin ayudín no te da el cuero! Boca es campeón, Marcelito Tremendo Tremenda noche Y los festejo con todos ustedes Con cada uno de ustedes Que están con nosotros ¡Ahí está Boca! ¡Ahí está Boca! ¡Ahí está Boca! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ahí está Boca! ¡Gallinaste como siempre! Como lo dice la historia Porque sos gallina Y nosotros tenemos huevos ¡Ahí está el campeón del fútbol argentino! ¡Ahí está Boca! ¡Campeón, carajo! ¡Adiós!